Hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este nuevo video que estaba super super atrasado Les cuento que he estado bien ocupada, o sea, octubre fue un mes super super fuerte de trabajo y gran parte de noviembre y después fue como que me agarró un virus así super fuerte Estoy empezando a salir del virus y pues por eso no habíamos tenido video, por eso estábamos completamente atrasados de hecho por eso no aparecía con mis transmisiones en vivo porque ni siquiera tenía voz para hablar entonces bueno, nada, esa ha sido la demora realmente y pues hoy vamos a hacer el video de los labiales de Colorísimo y Color Maniac de los 54 labiales que me regaló Vogue Cosméticos pero hoy en el tono café que son los únicos que me faltan no son muchos así que este video no va a ser tan largo como normalmente son esos swatches y toda esa reseña pero bueno, espero que les guste, espero que les sirva y me disculpan todas las personas que me habían estado pidiendo esta reseña desde hace muchísimo tiempo pero realmente cuando las cosas no se pueden hacer es que es como que no se pueden hacer esta es la segunda vez que grabo este video ya se habían perdido pedacitos de los clips, cosas que no entiendo por qué pero bueno, aquí estamos de nuevo Chocolate Quiero que sepas algo la barra es un poco pastosa si tú la miras, la barra tiene un poquito como de arenita obviamente es algo que no te raya los labios en ningún momento no sé si sea solamente mi barra la que salió así pero pues te lo advierto de todas maneras aplica el color perfecto no hay problema es café quiero contarles que este lo voy a repetir es el Agras realmente para mí es tonalidad rojiza pero bueno los cafés también tienen tonalidad rojiza y lo estoy repitiendo básicamente porque dos personas que llegaron a mi canal me dijeron que yo estaba equivocada que el Agras no era de los tonos rojos como yo lo reseñé sino que era de los tonos cafés entonces bueno lo incluyo aquí no hay ningún problema ustedes toman la decisión Agras otra persona me dijo que no era igual a como salía en el empaque y realmente la diferencia es mínima pero bueno es cuestión de percepción ¿no? los color maniac este es terracota no tiene mucho de café obviamente fue una mala percepción mía porque no lo destapé y solamente lo miré así en la parte de abajo se ve más de tonalidad café al abrirlo y swatcharlo y verlo en los labios no es tan café no es tan naranja pero tampoco tiene tanto de rosado entonces como que era un color es un color que no puedo describir muy bien sin embargo lo dejé dentro de los cafés como para no meterlo en otro sitio así como que los confundiera más y de los color maniac tenemos pastel chocolate la barra es así y aquí pueden ver el tono aplicado resumen de este video los dos cafés así súper súper hiper mega cafés son estos que son chocolate de colorísimo duración 8 horas y de color maniac el chocolate pastel o perdón pastel chocolate ese es el orden del nombre y bueno los otros dos son como unos chocolates más muy disimulados pero así súper súper cafés estos dos súper recomendados realmente estos son mate no sé si de pronto estás aquí por primera vez y no los conoces los color maniac son labiales mate y son labiales que no te resecan los labios son súper súper chéveres a mí me encantan quizás al ponerlo vas a notar que la barra es mucho más seca pero es como por los polvitos que tiene para que se pueda matificar ¿sí? y te digo los polvitos para que me lo entiendas más no porque yo sepa exactamente cuál es la composición de la barra no pero pues sé que para poder matificar los labiales se usan algo así como polvitos cosas que yo no manejo porque no soy química pero pero que ese es el efecto que da un mate y estos alcanzan a matificar una parte pero son mucho más hidratantes mucho más humectantes y la duración es de hasta ocho horas a mí realmente estos en los tonos oscuros me duran las ocho quizás nueve horas me duran muy muy bien en mis labios pues nada súper recomendados tanto los colorísimo como los color maniac y pues con esto ya terminamos la reseña de los 54 labiales que me regaló amablemente y amorosamente Boge Cosméticos recuerda que de este lado de la pantalla te dejo dos videos recomendados y en la parte de abajo las rueditas para que vayas y te suscribas con solamente un click a mis otros dos canales besos y abrazos que Dios te bendiga cuídate mucho chau